Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este miércoles Buenos días Nicaragua, hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá en nuestro set a alguien que nos encanta que nos visite porque nos contagia con su terapia de sonrisa y a la vez nos llena de optimismo, de excelente pensamiento y de nuestra estimada Luz Colina con la cual vamos a platicar el día de hoy sobre la competencia emprendedora Vamos a conocer acerca de esto, que interesante Uy, te traigo otro tema Uy, me traigo otro tema, ya estoy viendo Mi estimada Luz, bienvenida, buenos días, un gusto que estés por acá Buenos días, gracias, gracias, buenos días a todos los televidentes Hablemos de competencia emprendedora, te quiero comentar que yo creo que fue ayer lunes no, el lunes, perdón, ayer fue martes que se llevaba a cabo el día mundial de crear conciencia sobre la creación de marca Y esto va muy acorde con esto, con lo que es la competencia emprendedora Muchos nacen emprendiendo, pero se aburren, decaen, se desmotivan Y ese emprendimiento con el ánimo que empezó, lamentablemente cierra Así es Hablamos de esto pues Pasa, 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 pasa Mira, fíjate que eso es muy interesante porque hay una teoría del doctor David McLean Un psicólogo que hizo un estudio durante 5 años en la Universidad de Harvard Y hablaba sobre las teorías de las necesidades Y esto está más relacionado justamente a la motivación Ok Que trata sobre esas competencias emprendedoras con las que muchos nacemos Otros las desarrollamos, unos sabemos que las tenemos Otros las ponemos en prácticas y otros ni idea de que están allí hasta que te pones en acción Ok Entonces hay algo que me gusta muchísimo de esta teoría Es que justamente, o sea, todos los emprendedores contribuimos con la economía a nivel nacional, a nivel mundial Y aparte de esto hay competencias que debemos potenciarlas justamente para No solo si estamos emprendiendo sino también desde el punto de vista empresarial Si eres intraemprendedor Entonces a lo que voy Este psicólogo David McLean Hablaba su teoría sobre tres grandes necesidades El logro, la planificación y el poder Estas necesidades humanas basadas en el logro justamente Tiene estas competencias emprendedoras Que está en el búsqueda de oportunidades En el caso de la persuasión Las redes de apoyo Que redes de apoyo y persuasión estén en la parte del poder Y confianza, autoconfianza e independencia Que justamente la confianza la trabajamos con la risa Correcto, así es Pero también bajo otras Hay otras metodologías que en este caso Bueno, les comparto que ahora soy facilitadora en metodologías Y justamente trata sobre el fortalecimiento de estas competencias Ok Que está el fijar metas El cumplimiento de compromisos La persistencia Muchos de los emprendedores a veces se caen Con este tema de que Por el tema de arriesgarse Que es una competencia que se tiene Ok, corremos riesgo Pero a veces perdemos esa motivación Y dejamos de persistir De perseverar Para el logro de nuestros objetivos Intercentro que estás mencionando Porque muchas veces esto llega a causar De que el negocio Inmediatamente cierre Clausure Y no es tanto Por un ambiente y un entorno Ellos sabían el ambiente y el entorno En el cual se estaban involucrando Si no es más por la parte de la motivación Del que impulsa esto O sea, el creador de esto La motivación Y también la búsqueda de oportunidades Y la búsqueda de información A veces ¿Por qué estás emprendiendo? ¿Estás emprendiendo por una necesidad realmente? ¿O porque justamente tienes esa motivación al logro? Por ejemplo Que es una necesidad que estudiaba el doctor McLean Es interesante porque ahorita muchos Se están haciendo esa pregunta Muchos amigos emprendedores ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y te vas a dar cuenta De que esto o te ayuda a motivarte O te va a volver a una realidad En la cual vas a descubrir Cuál es el verdadero objetivo Mi estimada Luz Es increíble A veces como se nos va el tiempo rápido Pero decimos por sí Decimos por favor ¿Qué pueden hacer? Nos quedamos minutos ¿Qué pueden hacer ellos ya para cambiar este entorno? Y aplicarlo en su área Potenciar sus competencias Fíjate que ahorita Con la metodología CEFE Puedes potenciar tus competencias emprendedoras A través de un aprendizaje experiencial Y cuando hablamos de aprendizaje experiencial Es que te sumerjas En toda una experiencia de aprendizaje En este caso con la metodología Es la simulación organización Simulaciones organizacionales Y que a través de una experiencia Generas un aprendizaje Y con ese aprendizaje Generas un aplicar A veces hay algo que se llama La curva del olvido Así es A veces estamos como que sí Quiero emprender No fortalecemos esas competencias Y aunque las fortalecemos O sea Tenemos solo 6 días En 6 días podemos olvidar El 80% de lo que hemos aprendido Entonces lo maravilloso de esta metodología Y lo maravilloso de lo que yo les puedo aportar Es que también a través de una experiencia Incluyendo la risa Porque la risa lo que genera también es esa confianza Que es una competencia emprendedora Puedes aplicar lo aprendido en el momento Si tú en el momento Estás fortaleciendo alguna de estas competencias Que ya se vieron en pantalla O de las que te estoy conversando Si lo aplicas inmediatamente Reduces esa brecha De la curva del olvido De la curva del olvido Entonces la cosa es Que pongamos en práctica Y que persistamos O sea Tengamos esa motivación Al logro Y por supuesto que reamos Y lo más importante Es que esto le va a ayudar A que el emprendedor Camine Logre surgir Salga de cualquier tipo de bache Y pueda perfectamente alcanzar el subjetivo Mi estimada Luz ¿Cómo se puede contestar? Porque todo esto Ella lo aplica en todo este tipo de coaching Y también en todas estas capacitaciones Y talleres A cada uno de ustedes A nivel de talento Sea usted empresario grande Sea un emprendedor Ella le puede ayudar Para que usted pueda perfectamente Realizar el subjetivo Esa meta ¿Cómo se puede contestar con vos? Arroba Luz Colinas También en mi página www.luzcolina.com Oye, por cierto El próximo 22 de octubre Tengo café con risas Para tu alma Es un evento Donde podemos reír De todo y de nada ¿Tenés tiempo para que hablemos A la persona de acá? Claro que sí Claro que sí Así es Vámonos No me adelanté No es un spoiler de eso Gracias mi estimada Luz Búsquenla por favor Porque esta chavala Tiene tantas ideas Y sobre todo Toda esta capacitación Para poder apoyar A cada uno de ustedes Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni